Los precios de los bonos del Tesoro estadounidense subieron debido a que los problemas fiscales en Estados Unidos y la incertidumbre de política en España avivaron el apetito de los inversores por activos de refugio seguro. Las ganancias se producen tras las pérdidas pasadas, en medio de señales de que un acuerdo podría ser alcanzado en Washington para evitar el denominado abismo fiscal de recortes de gastos y aumentos de impuestos, que entrará en vigor a principios del 2013. Sin embargo, las conversaciones para evitarlo parecían disminuir, aunque las ganancias de los bonos del Tesoro podrían estar limitadas por la convicción de que si el abismo fiscal se puede eludir, el crecimiento económico de Estados Unidos con seguridad superará al de la zona euro y Japón en el 2013. Tondiga Loma, director general de Navigate Advisors en Stanford, Connecticut, comentó que los informes sobre el escaso compromiso en los recientes debates por el tema del abismo fiscal están llevando a tasas menores, y agregó que las compras seguras también se producen en momentos en que la Unión Europea todavía está analizando la situación en Grecia y los pasos que está dando Cataluña hacia la independencia de España. Los separatistas obtuvieron una amplia mayoría en las elecciones regionales celebradas el domingo en Cataluña. Una profunda recesión y el alto desempleo han impulsado un sentimiento independentista en la región española que representa una quinta parte de la economía del país. Con información de Reuters, El Economista TV.